Gracias por ver el video 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 Gracias Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡��í! ¡Gracias! ¡Es falta de prueba en el Churchill! ¡No queda de prueba en el écran! ¡Vamos! ¡Macca y Pablo! ¡Un acercie! ¡Faga esa métral! ¡Bien! 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 ¡Se la come! ¡Dale! ¡Tacle! ¡Dale! ¡Que se lo pasa! ¡Bien! 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 ¡Dale! 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 ¡Fuera! 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 ¡Fuera ¡Gracias! 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 ¡Arriba, Nacho! Bien, donde patea, dale. ¡Vale, dale, ahora viene Nacho, dale! Bien, Federico, bien tirando, Federico. ¡Vamos, Pablo! ¡Vamos, Pablo! ¡Me tenemos eso, Pablo! ¡Ahora sí! 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 ¡Ja,輝 ¡Gimby. ¡Ahora sí! ¡Gimby! 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 ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Viva! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bien verde! ¡Bien blanca, bien! ¡Bien Jesús! ¡Bien Jesús! ¡Bien Jesús! ¡Muy bien! ¡Muy bien Jesús! Se va. Se va. ¡Bien Mardo! ¡Ocho minutos! ¡Bien Jesús! ¡Gracias! ¡Firálme por los santis! ¡Santi! ¡Bien Santiago! ¡Bien! ¡Mirame! ¡Santi! ¡Bien Santiago! ¡Bien! Mirame. ¡Gracias! Gracias. 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 ¡Gracias! 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 ¡Que no vaya solo! ¡Sí! ¡Bien! ¡Soy Santiago! ¡Bien, Jesús! ¡Bien, Jesús! ¡Bien, Jesús! ¡Bien, bien, peluca! 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 ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Muro! ¡Muro! ¡Muy bien! ¡Muro Sergio! ¡Muro! ¡Muro Sergio! ¡Muro Sergio! ¡Bien! 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 ¡Derecha! 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 ¡Bien! 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 ¡Bien campeón! ¡Bien! ¡Dale, dale! ¡Vamos los campos! ¡Dale! ¡Bien! 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 Gracias, Carlos. 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 ¡Gal George! ¡L'Isto... ¡Len santa part y sus одинjes monjeos pasivos! ¡Len santa part ¡Len santa part ¡Len santa parte! ¡Len santa part ¡Len manta part ¡Volvete, Kuki, volvete! ¡Derecha, derecha, Chicho, Chicho! ¡Vamos, Sobrano! ¡Chicho, Chicho! ¡Derecha, derecha, derecha! ¡Vamos, Sobrano! Bien, 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 bien! Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Bien, 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 bien. Bien, bien, bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. medical, bien, bien, bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!